Una gran mujer, la cantora de Dios, así inicio hablando de ella, de una gran mujer, de la reina del vallenato que es un hombre artístico, nuestra hermosa Aida Luz Villa que nos acompaña en el día de hoy, una mujer que nació en Santa Marta, heredera de una dinastía, la dinastía, ella nació en medio de músicos, que más que este juglar de juglares, que es su padre, nuestro querido Abel Antonio Villa, dejó un legado muy grande en ella, ella es de cuna, que nació con todo este tema de acordeones, de música alrededor de ella y que sobre ella pesa una responsabilidad muy grande con este folclor y que fue muy intrépida de poder presentarse en los escenarios, con el vallenato de la mano, pero para cantarle a un Dios del cielo. Es una mujer hermosa, desde muy joven, con su fe, con testimonio de fe, de crecimiento, también a lo largo de los años, ella ha venido representando el folclor, la palabra de Dios y además reconocida a nivel internacional, reconocida a nivel nacional en Centroamérica, ha estado en Europa, en todas las naciones de Latinoamérica, ha trasegado bastantes países donde todo mundo la conoce precisamente por esos mensajes de amor que ella lleva. Es una mujer que tuvo premio, el premio Dinastía Vallenata en Santa Marta en el 2009, también fue personaje del año en el 2010, 2011, premio a la mejor voz, Vallenata, hágame el grande favor, en México, ocupó los primeros lugares de sintonía, ya más adelante nos va a compartir con qué melodías y con qué canciones ella lo hizo, en Expo Vida también en Londres ganó y fue su premio en el 2013, premio a la voz también, tenemos premio Luna en Barranquilla en el 2015, reconocimiento al mérito en Expo Live en Estados Unidos en el 2019, ustedes saben que este es un escenario muy importante para nosotros, los representantes del mundo cristiano, escritores, cantantes, y que ahorita ustedes están cordialmente invitados a partir del 11 de mayo, del 13 de mayo al 16 de mayo a poder compartir con Expo Live 2021. También tenemos el reconocimiento a la trayectoria musical también de ella en el Ecuador en el 2019 y premios Mara en Medellín, hágame el grande favor. Tiene bastante, ha grabado también su primera producción fue en el 2003 con Regalo de Dios, que también tenemos algo muy hermoso porque tras de eso se esconden muchas cosas de amor y de experiencias vividas que ella ha tenido y que va a compartir con nosotros en el 2013. También tenemos El Llamado, también tenemos Te Alabaré, en todo tiempo te alabo, Solo a ti te canto. Bueno, tenemos también, les comparto con ella Cantos del Maestro, donde hay una compilación de las canciones que nosotros, muchos de nuestros papás y todo eso nacieron, aún nosotros alrededor de estas canciones como El Liguerón, Mata de Col, Remolino de Oro. Ya vamos a tener el gusto de poderla escuchar, de poderla oír, de poder saborear, todo lo que ella tiene para compartirnos. También tenemos otra canción muy importante en la producción de ella, Abre tu Corazón, también aquí tuve una experiencia muy linda porque aquí cantó con el tres veces Rey Vallenato Alfredo Gutiérrez, que más adelante también ella nos va a compartir ese homenaje tan especial y ese dúo que ellos hicieron con esta canción. Bueno, pero son miles de cosas, realmente otra canción hermosa que la inspiró, obviamente fue por inspiración de su señora madre, que en este momento pues ya está en los cielos, no nos acompaña, pero esa canción de madre querida, ahoritica por esta época tan linda, con una letra de inspiración, de fe romántica, hermosa, ella también nos va a compartir parte de esto, de este legado que ella también ha venido dejando en el transcurso del tiempo. Así es de que no me voy a extender con el fin de poder compartir más con ella y de tener esta obra de esparcimiento para que ella esté con nosotros. Así que le pedimos a producción, invitamos a nuestra pastora Aida Luz Villa. Bueno, feliz de estar aquí con ustedes. Mi lecho y la honra y la gloria sea para ese Dios que amamos. Bueno y feliz y encantada de poderle contar cómo ha sido mi trayectoria, cómo ha sido mi ministerio y todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida, porque siempre he pensado que la gloria y la honra es para Él. Bueno, yo soy polvo y soy ceniza, Él es el que me tiene aquí con ustedes y Él que me ha llevado a grandes escenarios y esos premios que ustedes vengan.